Con palo no vale Valentín, eso, eso, no Valentín, con palo no vale, así soy yo, alegre, me gusta mi carácter. ¿Tienes que hacer eso en este momento? Charito, yo también tengo familia que alimentar. Está bien, no dije nada. Con palo no vale Valentín. ¿Y te cruzaste con la platanaza? ¿Te refieres a Viviana? Sí, me refiero a ella. Ah, bueno, yo sabré cómo manejar esa situación. Ah, ¿sabes? ¿Y cuál es tu estrategia? No tengo ninguna estrategia. Creo que las cosas deben ser como tengan que ser, me imagino que ya caerán por su propio peso. Ay, Charita, por favor, estás sin nada. Ay, lo peor de todo es que no lo sabes, ¿no te das cuenta? Reina, ¿no te parece que eres la menos indicada para decirme qué tengo que hacer con mi vida? Charito, con ese orgullo no vas a llegar a ninguna parte. Y sí necesitas un consejo. Recuerda que yo conseguí casarme con el padre de mis hijos a pesar que tenía familia. ¿Y sabes por qué, Charito? Porque no me senté a esperar que las cosas caigan por su propio peso. Tarde o temprano Raúl se va a dar cuenta que a esa muchacha no le conviene. ¿Parece entonces? Salúdame a la momia Jonita. A ver, a ver, a ver, yo quiero entender por qué tienes tanto interés en que yo regrese con Raúl. Mira, Charito, ahí te va. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo para tener una convivencia decente, pero la casa es chica y las dos no podemos estar aquí. Además, mis hijos están agarrando las malas costumbres de los tuyos. Ay, pero reina, que de fachatez. Pues sí. Oye, apé, vieja, yo te alajama. ¿Qué es eso de vieja? Vaya a lavarse el puto. Pero pobre chico. Si mal no recuerdo, en las épocas que todo era felicidad, el platanazo te ofreció vivir en un castillo. Ay, ni me hagas acordar porque fue una tremenda estafa. Ay, Charito. A ver, a ver. Nosotras podríamos llevarnos bien, eventualmente. Luego, comenzaría la bronca, los insultos. Y no creas que me he olvidado lo que me hiciste en el baño, ¿ah? Lo tengo aquí, aquí. Así que una de las dos se tiene que ir a esta casa. ¿Y quién se va a ir más rápido? La que tiene plata. Yo tengo un marido que trabaja a una bodegucha. Tú a un productor de televisión. Yo no estoy con Raúl. Charito. Te estoy ofreciendo a hacer causa común para serruchar a la platanazo. Eso sí, la vas a tener bastante complicada porque la chica es regia, joven, linda. Yo no tengo por qué serruchar a nadie. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ya. Olvídate de serruchar, ¿ah? La tienes que odiar. No puedo odiar a nadie, pues. ¿Ah, no la puedes odiar? No puedo, no me nace, no, no me nace como a ti, no puedo. Ya, no puedes odiar a nadie. ¿Qué cosa? ¡Oye, oye! ¿Estás loca, tú? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ese ojito, ese ojito de ojo! ¡Te vi, te vi, el ojito de ojo! ¡Te estoy viendo! Muy bien, muy bien. Sigue entrenando. Muy bien. Yo soy entrenadora. ¿Pues quiere llevar a la fiesta en paz? ¡Lo conseguimos! ¡Esoca! Nunca te amó. Esa mujer siempre te engañó. Y se burlaba de ti. ¿Cuántas veces querías? Reina, reina, reina. ¿Tienes que hacer eso en este preciso instante? Ay, lo mismo podría decir de ti. Charito, no acapares también. Este es mi lado de cordel. Perdón, ¿desde cuándo? Desde que vivimos juntas, pues, Charito, no te pases. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? Perdón, perdón. Pero voy a tener que volverlo a lavar. Ay, Charito, fue un accidente. Tú lo pongas así. Así que se lo lavo yo. No, ni hablar para que me lo devuelvas con hueco ni loca. Qué tal malpensada. Oye, tu calzón así mata pasión. ¿Por qué eres tan desconfiada? Mira, reinita, sé perfectamente que lo que quieres es sacarme de quicio. Pero no voy a caer en tu juego. Ay, Charito, Charito. Si no es tan bonita, no vas a conseguir nada. Esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti. What the... What the... What the... No, 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 no. ¿Qué pasa, reina? Eso, muy bien. El ódio, la ira. Eso, Charito. Mírame, no voy a seguir aguantando tus tonterías. Eso, eso. Siga así, siga así. Piensa, piensa en tu rival, pero ahorita debe estar en su casa con agua caliente, con un baño de burbujas, caerle sobre el agua caliente. Piensa en eso. Concéntrate. ¡Tarán, chan! ¡Familia! ¿Familia a almorzar? Hasta luego. Uy, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Le has puesto veneno a mi comida o vas a romperle una pata a la silla para que me caiga? Muy bien, Charito. Siga así, siga así. ¡Odíame, odíame! ¡Familia! Pero piensa que no soy yo, ¿ah? Canaliza, fíjate en tu mirada. ¡Almuerzo, familia! A ver, a ver, a ver, un momentito, un momentito. Por favor, antes de que tomen asiento, necesito hablarles de algo. ¿Ah? Charito, anda nomás a ñova, ¿ya? Sí, anda a ñova, pero primero sírvenos, ¿ya? No, se trata de algo muy serio. Es el bautizo de Nelly Francesca. ¡Ves con nosotros! ¡Ves con nosotros! ¡Siénteselo, machito! Reñita, reñita, reñita. Nelly Francesca es mi nieta, así que por hoy me paso al otro lado. ¡Eh! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Por supuesto! Reñita es mi hermana, así que yo también voy, papá. ¡Ah, ya! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! Abuelito, hazlo un espacio. ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! Ya, está bien. No voy a hacer la tumba a la fiesta, ya. Regresen a sus sitios. ¡Venga, venga! ¡Ah, qué bueno! Ya. A ver, ¿qué vamos a hacer para el bautizo de la criatura? ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! A mi Nelicita le hubiese gustado participar. A lo mejor se aparece entre nosotros. ¡Vamos, chiquita! ¡Qué pedo, chiquita! ¡Vamos, chiquita! No, no, no. Mejor cambiemos de tema. Sí, tenemos que organizar comisiones. Yo me puedo encargar del vestido, pero no sé quién se podría encargar de la ambientación, de la decoración. Traigo yo día a nosotros, hermano. Sí. Yo me puedo encargar de la decoración. Tengo grandes antecedentes de hacerlo muy bien. Hay que contratar la banda también. ¡Ay, la banda! No se olviden de los capillos. ¿Ah? Sí. Yo, yo le puedo bailar. ¡Ay, chiquita! Pero eso va a salir muy caro. ¿Quién se va a mojar, ah? ¡El Padrino! ¡Suscríbete! 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 Gracias.